Tendencias en arquitectura y diseño. Consejos para cada uno de tus espacios. Las exposiciones y todo lo relacionado al mundo de la decoración. Cómo hacer para que tu jardín luzca como un paraíso. Todo lo que necesitas para que tu casa sea el mejor lugar del mundo. Hola, soy Evelyn Amado y estamos juntos en Hábitats. Sin duda alguna de Centroamérica, Guatemala ha sido el país que más ha crecido en desarrollos inmobiliarios los últimos años. Es por eso que aquí en Hábitats les estaremos brindando una página destacada a todos estos. Y hoy, como en todos los programas, conoceremos uno de ellos. San Patricio es un edificio de apartamentos ubicado en la 3ª avenida de la zona 14. Consta de 64 apartamentos divididos en 17 niveles de apartamentos y 3 sótanos de parqueos. Responde a una necesidad de vivienda multifamiliar promedio de padre, madre y dos hijos. Algunos con cuarto de servicio, otros sin cuarto de servicio, básicamente. Con acabados de lujo, áreas entre 150 metros cuadrados y 280 metros cuadrados. Salvo algunos apartamentos que pasan de esa medida. Las facilidades de pagos que ofrecemos nosotros aquí en el proyecto son muchas y realmente es algo a lo que puede acceder gran parte de la población. Dado que el enganche solamente es el 30% del apartamento y se puede pagar durante todo el tiempo de construcción. El 70% restante del valor del apartamento puede ser financiado mediante un crédito hipotecario en alguno de los bancos del sistema aquí. Nosotros ofrecemos un crédito hipotecario que ya tenemos pactado con un banco. Muebles, objetos y complementos para lograr un ambiente cálido y relajado y sobre todo armonioso. Cada detalle será escogido por ti, eso sí con el mejor asesoramiento ya que estará con nosotros nuestra diseñadora de interiores Cristina Zamayoa, quien comparte algunos de sus secretos. Hola, ¿qué tal? El día de hoy en nuestro espacio de decoración vamos a tomar dos puntos muy en cuenta. Uno de ellos es el punto focal y el segundo es la entrevista al cliente. La entrevista al cliente es algo muy importante ya que en base a esto tú vas a poder decorar. El punto focal es una de las cosas más importantes en un ambiente, ya que en base al punto focal va a regir todas las cosas alrededor de él. Por ejemplo, en esta pared roja que tenemos nos va a ayudar mucho el color a que sea un punto focal. Aquí en Hábitat también conoceremos todas las alternativas de las nuevas propuestas arquitectónicas. Elegir un lugar para vivir, una casa o departamento es mucho más que un conjunto de líneas que responden a diferentes tendencias en diseño. La vivienda elegida resume decisiones de familia, un lugar donde crecer y hacer proyectos, de modo que no resulta nada sencillo acordar opciones a la hora de mudarse. Por parte de los arquitectos, el secreto de construir la vivienda ideal reside en saber escuchar a los clientes. Esta fórmula es la que aplican la mayoría de los consultados. La clave es tener en cuenta los comentarios de los compradores, adecuarse a sus gustos, interpretar su estilo de vida y entender sus necesidades. ¿Alguna vez usted escuchó hablar acerca del concepto arquitectura de paisaje? Pues a continuación yo les muestro los consejos básicos para que usted haga de su jardín ese lugar que siempre soñó. Los jardines se construyen, su diseño no solo exhibe la naturaleza, sino que la naturaleza misma desea contemplar este jardín. Los pequeños detalles que integran este espacio pueden convertirlo en un paisaje maravilloso o terminar aislándolo. Aquí en Gábitat te tenemos que asesorar a la hora de escoger muebles, accesorios y todo lo que necesites para equipar con muy buen gusto tu hogar. Hola, ¿qué tal? Soy Katrin Müller, estamos aquí en Mint, Centro de Diseño en Plaza de Corizo. El día de hoy les voy a hablar de dos factores muy importantes, el cual es el buen gusto y sus precios accesibles. Acompáñenme y sigamos viendo las lindas cosas que puede tener usted en los ambientes de su hogar. Síganme. Cuando usted quiera comprar muebles para su casa, debe de visitar lugares donde lo puedan asesorar o guiar. Es importante que cuando usted se decida, esté contento con su compra, tanto en precio como en calidad. Si no, ya saben que se pueden comunicar a nuestro correo electrónico habitat.huatevision.com y una de las preguntas más frecuentes que nos han hecho es cómo poder obtener un crédito para invertir en una propiedad en donde usted va a vivir. Así que aquí yo les aconsejo lo siguiente. Consejos y sugerencias para obtener un crédito hipotecario. No incumpla en ninguna de sus obligaciones y compromisos de pago con bancos y tiendas comerciales. No adquiera más créditos o compromisos de pagos adicionales a los que actualmente posee. Haga lo posible por disminuir sus saldos en préstamos y tarjetas de crédito. Guatemala es una ciudad maravillosa y aún queda mucho por descubrir. Así que los espero la próxima semana aquí en Hábitat. Hábitat, para vivir con estilo.